Música Mi nombre es Adrián Peña Ahorita estamos trabajando con un saxofonista Un parcerito que hace más de 10 años toca el saxofón Estamos metiendo también baterías electrónicas Y midis, estamos haciendo efectos en vivo Y pues toda esta onda Música Bueno, mi nombre es Nicolás Ahora ando con mis parceros entrando en la escena electrónica Y pues tratando de innovar Música Música Yo soy Pablo Gordillo, también soy DJ productor No toco el saxo, es mi amigo el que toca el saxo Pero si me la miedo al midi A hacer efectos en vivo Y pues la idea de nosotros es hacer cosas Que salgan O sea, como que salgan dinámicamente Por eso nos llamamos dinámicamente De nuestra mente, de nuestro cuerpo Y compartir cosas que jamás van a volver a sonar Pero la idea de nosotros es hacer música nueva Que sobresalga con los vientos, con el midi Música 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 La cena está en el pelo, falta unidad, unirse entre todos y hacer lo que estamos haciendo acá ahora, compartir, no tanto con plata sino con trabajo, entonces creo que vamos bien, aunque vamos frenados un poco, pero poco a poco. ¡Suscríbete!